Cuatro chiquitico y guapo Y va saliendo tu mundo de la mano de tu dueño En la choza de Bareque y en el patio del Caney Es como agua de Hawey, no hay verano que lo seque Y la luna se enamora en la noche con palmera Y en la ventana lo espera una muchacha que llora Cantó Florentino en él y el diablo también cantó Y en el cuatro cantaré hasta que muera mi voz Y en el cuatro cantaré hasta que muera mi voz La 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 la